Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosalía. Tengo 67 años de edad. Acabo de ver un video que me indignó tremendamente de la candidata Xochitl Galvez del PRI-PAM-PRD, donde dice que las personas de mi edad, si no tenemos una casa es que somos unos bueyes. Mire señora, quiero recordarle que Fox, Calderón, usted y todos los que han estado en ese gobierno nos robaron a los trabajadores. Yo cotizo desde 1974 al Infonavit y al Seguro Social. ¿Y sabe con cuánto me vine de pensión? Con tres mil pesos. ¿Sabe cuánto tengo de Infonavit? Diez pesos. Diez señora. Mientras ustedes se hacen ricos cada día, estamos peor por gente como ustedes. Cuando yo fui a retirarlo de mi Infonavit, casi me infarto. ¿Por qué solamente tengo diez pesos? Porque Fox, Peña Nieto, Calderón, hicieron lo que quisieron. Nos robaron hasta que se cansaron. No sea usted tan cínica, pero tan cínica de decir que nosotros somos unos güeyes. Debería de tener vergüenza y no expresarse así de nosotros los ancianos. Porque realmente usted me da pena y vergüenza. Afortunadamente, supimos elegir a un buen presidente. Gracias a este presidente, tenemos un poquito de ayuda. Gracias a este presidente que tenemos, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros los adultos mayores, estamos mucho mejor. A ver, usted viva con una pensión mensual de tres mil pesos. Quiero que viva con eso. Dicen muchas tonterías, señora, pero muchísimas. Y qué bueno que tenemos otra candidata de Morena, porque hoy en la actualidad nos apoyan, ayudan a los jóvenes, a los niños. No se olvidaron de nosotros. Si no hubiera sido por esa pensión que nos dan, que es de nuestros impuestos, que ya no les permiten robar, ¿qué sería de nosotros? Cállese la boca y no diga tantas tonterías y no ofenda al pueblo de México, porque no todos somos como usted, señora. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.